La Higa de Hermanos Sol de Villamilena en Ostentosa de la Luisa, Jesús Medina Barrios, su montador. La Higa de Hermanos Sol de Villamilena en Malagueña de las Palmeras, Eduard García Lesca. Su montador. Número 3, Cristal del Cedro. La Higa de Onix en Dulcinea del Cedro. Número 4, Leyenda de San Pedro. La Higa de Encanto en Cuenta Progresiva de San Pedro. Daniel Ancel Mortíces, su montador. Número 5, Dictadora de Agua Buena. Es la Higa de Onix en Florentina de Agua Buena. Fabián Camilo Cosio es su montador. En plan número 5, es retirado por encontrarse fuera de la modalidad. Número 6, Romántica de la Florida. Es la Higa de Onix en Dulcinea. Es la Higa de Destructor de las Leyendas en Romana de la Ceiba. Diego Humberto Cano, su montador. Con el número 1, y a nombre de Eno Agualinda, los caballos de la feria se alimentan con Eno Agualinda, calidad superior. Con el número 1, participa el ejemplar de nombre Sensación, que tiene registro certificado de Paso Pista. 80 veces de edad color castaño. Una Higa de Hermano Sol de Villamilena, Nostentosa de la Luisa. Abuelo materno, pensamiento de la Luisa. Su creador, Álvaro Enrique Guerrero, de propiedad del Criadero La Florida. Es el ejemplar que se encuentra en el Criadero La Florida, en Tenco, Cundinamarca. Jesús Medina Barrios, su montador. Número 1, Sensación. El ejemplar que se encuentra en el Criadero La Florida, en Tenco, Cundinamarca. El ejemplar que se encuentra en el Criadero La Florida, en Tenco, Cundinamarca. Aguardiente Néctar, ponle actitud, ponle Néctar. Aguardiente Néctar, ponle actitud, ponle actitud, ponle actitud, ponle actitud. Número 2 A su premio individual Dinamita de las Palmeras Los caballos de la feria se alimentan con heno, agua linda, calidad superior Dinamita de las Palmeras tiene registro certificado de pasopista 79 meses de edad, su color saino Una hija de hermano sol de Villamilena en Malagueña de las Palmeras Su abuelo materno, Tairona del Paso Su creador y propietario, Creadero de las Palmeras Este ejemplar se encuentra en el Creadero de las Bermudas En Tabio, Cundinamarca Su montador, Eduard García Lescano Número 2, Dinamita de las Palmeras El agradecimiento a la Alcaldía Municipal del Rosal El alcalde doctor Diego, doctor Hugo Orlando Arevalo También a la Secretaría de Desarrollo Económico, Agrario y Medio Ambiente Señor Secretario Juan Andrés Campos Muchas gracias por el apoyo Igualmente el apoyo a la empresa de licores de Cundinamarca Con sus productos Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe Gracias por ver el video Gran campeonato de las yeguas trochadoras galoperas Cinco yeguas culminan su recorrido, su presentación Pongamos en movimiento la yegua que porta el número 3 Una yegua de buenas características en su andar, de buena rapidez Si observamos su agregado por manejo, su posición de cabeza En el conjunto, por supuesto que da ventaja suficiente sobre los otros ejemplares Ella cierra el marcador para este ejemplar número 3 La cinta del tercer finalista Segundo finalista El ejemplar que porta el número 4 Observemos Una yegua con mejor postura Con masa armoniosa En su arreglo En su conjunto No tiene la rapidez, no tiene la ejecución De las otras tres yeguas para allá La cinta del segundo finalista Primer finalista La yegua que porta el número 6 Una yegua también de bonito conjunto Natural, compensada Con unos buenos elementos en su disciplina En su arreglo, en su sostenimiento Para ella reitero la cinta del primer finalista Pongamos en movimiento las yeguas número 1 y número 2, por favor Indudablemente las yeguas que sobresalen en este grupo Dos yeguas de una gran condición A la hora de trochar De muy buen desempeño galopando Con buena prueba individual Con buen recorrido Las diferencias La rapidez, la elasticidad La energía en la pisada El impulso y la comodidad Que maneja una yegua para galopar con gran naturalidad La gran campeona en el andar de la trocha y del galope De esta exposición La yegua que porta el número 2 El título de gran campeona reservada Para la yegua número 1 Y se declara como gran campeona En la modalidad de la trocha y del galope De Expo Sabana 2017 El Rosal Paso, pista En la embla con el número 2 Dinamita de las Palmeras La hija de Hermanosol de Villamilena En Malagueña de las Palmeras Abuelo materno Tayrona del Paso De propiedad de Quirero de las Palmeras Y presentada por Edward García Lescano Gran campeona reservada de la trocha y del galope Sensación La hija de Hermanosol de Villamilena Ostentosa de la Luisa Abuelo materno Pensamiento de la Luisa De propiedad de Quirero de la Florida Y presentada por Jesús Medina Barrios Cinta de primer finalista para la número 6 Romántica de la Florida La hija de Destructor de las Leyendas En Romana de la Ceiba Abuelo materno Cañonero de la Ceiba De propiedad de Jaime Blanco López Y presentada por Diego Humberto Cano Cinta roja de segundo finalista para la número 4 Leyenda de San Pedro La hija de Encanto En Cuenta Progresiva de San Pedro Abuelo materno Lucero de Medianoche de la Ceiba De propiedad de Quirero Mis Potrillos Y presentada por Daniel Anselmo Ortiz Y cinta amarilla de tercer finalista para Cristal del Cedro La hija de Onix En Dulcinea del Cedro Abuelo materno Compromiso de los Sauces De propiedad de Jaime Blanco López Y presentado por Fabio Alejandro Vargas Gran campeona de la trocha y del galope Dinamita de las Palmeras Gran campeona reservada De la trocha y del galope Sensación Y gran campeona y gran campeona reservada Reciben concentrado de la marca Soya Nutrición Animal Gracias por ver el video 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 Gracias.